Bueno, qué buen tema, ¿no? No solamente qué buen tema, sino qué actual. Bueno, toda la música de mi hermano, siempre es actual. Aparte, qué imágenes, ¿no? Muy crudas. Sí, sí, sí. Pero son parte de la vida. Sí, sí, realmente. Por eso decíamos recién que vos comentabas lo de algunos grupos actuales que, mientras que vemos las imágenes, ¿no? Que son monocordes y demás, y cuando uno encuentra algo así, claro, hay otras opciones para ver también, ¿no? Por supuesto. Para escuchar. Por supuesto. Esta es una muy buena opción para aquel que quiere paz. Miguel en este tema trata de mostrarnos que estamos metidos en algo, que tenemos que salir, y que, bueno, es un canto a la paz. Yo admiro muchísimo la fuerza que él tiene para expresar este tipo de cosas. Y realmente, bueno, sabés que soy fanático, sos fanático, y hay muchos amigos que lo siguen desde mucho tiempo y que son felices con esto que hace Miguel Mateo. José, ¿tú familia te acompaña? Por supuesto, tengo la... Digo, por ser fanático, uno dice, bueno, está en tal lugar, voy a verlo. Está de seguir el seguimiento, ¿no? Exacto, sí. En este caso, mi esposa Liliana, mi hijo Gerardo, el mayor, vamos juntos a los shows, y mis otros dos hijos, Mariano y Javier, también gustan de la música de él, lo que pasa es que, bueno, en este caso yo he decidido volcar mucho tiempo de mi tiempo libre a tratar de mostrarle a los demás qué hace Miguel Mateo, porque justamente notaba que había como una especie de olvido con muchos, y, bueno, mi idea es compartir con aquellos que no lo conocían, compartir la música y la imagen de Miguel Mateo. No te voy a preguntar tu edad, pero no quiero que la digas tampoco. ¿Por qué no? ¿Querés? Sí, yo tengo 50 años, así que no tengo problema. Pero digo, qué bueno esto que uno, en tu caso, puedas trabajar, o sea, no es que no trabajes, obviamente tenés, no vamos a decir que, un comercio, y fuera de eso, seguir siendo fanáticos, seguir los shows, y es algo social también. Te lo acabo de decir, creo que el tema pasa por una cuestión de devolver a alguien que tiene una carrera muy particular. Te lo dije ayer en radio y dije, uno de los temas de Miguel se llama Plata o Mierda, uno de sus CDs, y en él una parte de la canción dice, porque tener es más que ser, y él predica, yo quiero ser. Entonces, muchas veces uno se pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Tener o ser? Y él predica ser, pero, bueno, su vida habitual, de Miguel es una vida bastante, no es muy mediática, no anda arriba de una limusín, no tiene una exposición mediática de su vida, o sea, concuerda mucho lo que hace y lo que dice. Entonces, esa coherencia también tiene que ver con decir, bueno, yo tengo que devolverle algo a alguien que tiene ese grado de transparencia. Puede tener su casa, su vida, lo que sea, pero generalmente es coherente, y eso es lo que a mí me hace decir, bueno, a esta persona, ¿cuál me hace? Le debo. Tengo que devolverle algo. Y son muchos los amigos, te reitero, y le quiero agradecer a todos los amigos que se agrupan en Sónico y Miguel Mateos, que comparten generosamente sus vivencias. Acaramos que es gratis, obviamente. Por supuesto. No, no, porque mucha gente dice, por ahí está vendiendo la página. No, no, si no hay ningún interés comercial, no, al contrario. Los invito a los amigos que quieran participar de la página, a que disfruten de más de 200 videos, a disfruten de fotografías, de álbumes, de compilaciones que hemos trabajado entre muchos amigos. Por ejemplo, hicimos un compilado de Miguel Mateos Canta en inglés, donde hay versiones de más de 20 temas, versiones, no son covers, porque para mí Miguel Mateos no hace covers, sino que hace versiones, y lo podés descargar de allí de manera gratuita, en el sentido que es un compilado hecho con el amor y el cariño de muchos amigos. Fotografías de amigos de Mendoza, trabajo de chicos de Neuquén, trabajo de idea de una amiga de Córdoba, gente que manda música de México. O sea, quieren... A nivel mundial, digamos. ¿Eh? A nivel mundial. La idea es compartir, pero compartir para apoyar, en este caso a Miguel Mateos, que se lo merece. Es un tipo, realmente digo, que para mí se lo merece. José, quiero que te despidas con la frase que me decías recién fuera del micrófono de Villa Carlos Paz, vos te gusta, vos no sos de acá, hay que decirlo, es de Capital, es de Buenos Aires, mejor dicho. Te corrigo, soy de Quilmes. Por eso, de Buenos Aires, perdón. Pero una frase que dijiste recién antes de entrar acá, que me encantó, de Carlos Paz. Correcto, yo te dije, vengo todos los años a Carlos Paz y a Córdoba, soy muy feliz viniendo a Córdoba, es una provincia que me encanta. Y específicamente, vengo a Carlos Paz porque me parece una ciudad maravillosa, tiene una vida, tiene la parte agreste de Carlos Paz, o sea, los ríos, los lugares para disfrutar, tiene esa combinación que no tienen otras ciudades. Hay ciudades muy lindas de Córdoba que tienen lo agreste y muy poca ciudad. En cambio, Carlos Paz tiene una vida espectacular. O sea, a mí me permite estar a mis anchas. Y así, específicamente, te decía que la playa que yo disfruto mucho es Playas de Oro, porque, digo, las arenas que hay allí me saludan, porque me conocen. La cascada me canta, con su ruido run run habitual, y sus aguas me acarician. O sea, me hace sentir como si ese fuera mi lugar en el mundo. Y la verdad que, a pesar de haber otros lugares muy bonitos en Villa Carlos Paz, ese es el lugar que a mí me gusta. O sea, puedo ir a Chocruz, a Cabalango, a otros lugares, pero a mí me gusta ese. Y te digo, sinceramente, vendría todos los dos veces que pudiera a Carlos Paz, porque siento que es mi lugar en el mundo. Exactamente. José Segundo, muchas gracias. El fanatismo, en este caso de Miguel Mateos, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, Ariel, por la invitación y por ser parte de la movida de Miguel Mateos. Gracias, Ariel. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Vamos a un corte y ya volvemos. Te corré, te corré, te corré, te corré, voy a aprender a meditar. Yo estuve en Tashkarnistán, con el demonio parado en mi puerta, el dinero que llevaba se lo tuve que dar. Fui guiado por una señal y casi empiezo una guerra. Yo estuve en Tashkarnistán... Nos vamos con Miguel Mateos, ya le hacemos justamente el homenaje hoy. Chao, que la pasen bien. Que pasen bien. Chau. Chau. Gracias por ver el video. Tu amor por mí ya se venció, por caprichoso y por llorón. Fui castigado a un rincón. Antes era una fiesta. Ahora es una siesta apesta. Antes yo era profundo. Ahora soy el enemigo más malo del mundo. Nos falta comunicación y un poco de penetración. Yo sé que voy a madurar. Antes todo era gloria. Era nuestra historia, memoria.